Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy queremos presentarles un resultado astronómico realmente extraordinario. Y cuando decimos extraordinario lo hacemos en el sentido literal de la palabra, porque es un resultado que podemos encasillar más allá del ordinario, más allá de lo usual. Uno de los intereses históricos, por cierto, de la astronomía ha sido el poder calcular distancias. De esa manera hemos intentado construir a lo largo del tiempo diversas técnicas, diversas metodologías que nos permitiesen no solamente calcular las distancias en lo que es nuestro propio sistema solar, sino también a las estrellas más cercanas e incluso las más lejanas. De esa manera hemos podido ir construyendo, desarrollando un mapa de nuestra propia Vía Láctea e incluso ya en los últimos siglos del Universo a gran escala. Por supuesto que a medida que esas metodologías, esas técnicas, junto con las observaciones respectivas fueron mejorando, nos permitieron obtener cada vez modelos tridimensionales más precisos sobre el Universo en su conjunto, el Universo a nivel macro. Obviamente que cuando hablamos de calcular distancias, en particular las distancias a las estrellas más cercanas al sistema solar, no podemos dejar de hablar de la paralaje. La paralaje es una técnica para medir distancias justamente a esos objetos, a las estrellas más cercanas a nuestro planeta, al sistema solar. ¿Y qué significa paralaje? Paralaje viene del griego parallaxis, que significa cambio, diferencia. Y básicamente es, en términos astronómicos, la desviación angular de la posición aparente de un objeto de acuerdo al punto de vista desde donde se lo mire. Pero para eso vamos a hacer una experiencia, un experimento, y vamos a medir la posición, vamos a comparar la posición de una estrella en particular, próxima a Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, vista desde la Tierra y vista desde una nave espacial que la NASA ya envió hace un par de años a Plutón, la Nuevos Horizontes, New Horizons, que nos dio otra perspectiva. Nos mostró un cielo extraterrestre, literalmente un cielo más allá del que podemos observar de la Tierra, en donde el aparalaje de Próxima Centauri es realmente notable. Vamos con la experiencia y vamos entonces con los resultados extraordinarios que nos dio New Horizons sobre el aparalaje de Próxima Centauri. Vamos a comenzar nuestra experiencia describiendo qué objetos tenemos en este experimento. En primer lugar tenemos el Sol, una estrella amarilla, obviamente alrededor de la cual giramos con nuestro planeta, posteriormente tenemos la estrella más cercana al Sol, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que es Próxima Centauro, una estrella enana roja, y finalmente tenemos un tercer objeto mucho más lejos, que es una estrella que podemos considerar una estrella de fondo, una estrella entre comillas fijas, si bien todas las estrellas tienen movimiento, como está tan lejos del sistema solar podemos considerar que prácticamente su movimiento es imperceptible. De esta manera comenzamos nuestro experimento. Entonces, supongamos que tenemos alineados los tres objetos, las tres estrellas, en una misma línea recta, ¿verdad? el Sol, Próxima Centauro, y la estrella fija de fondo. Estamos ubicados en esta situación. Y fíjense qué es lo que ocurre. Supongamos que comenzamos nuestro movimiento en esta posición a un costado de nuestro Sol. Ahí tenemos a nuestra derecha, Próxima Centauro, o Próxima Centauri, y a nuestra izquierda esa estrella de fondo. No importa el nombre, pero es una estrella cualquiera. A medida que la Tierra gira en su órbita anual alrededor del Sol, nos podemos ubicar en esta otra posición, y lo que tenemos ahora es a nuestra izquierda, Próxima Centauro, y a nuestra derecha esa estrella fija. Es decir, cambió de posición. Repetimos. En esta posición del año, a la derecha, tenemos Próxima Centauro, y a la izquierda esa estrella fija. Seis meses después, quien está a la izquierda ahora, es Próxima Centauri, y a la derecha la estrella fija. Ese cambio aparente de posición debido a distintos puntos de observación desde la Tierra en su órbita alrededor del Sol, es lo que denominamos paralaje. Ahora bien, volvamos nuevamente a esta posición, en donde tenemos a la derecha Próxima Centauri, y a la izquierda nuestra, esa estrella de color oscuro, esa estrella negra. La imagen que ha tomado la sonda Nuevos Horizontes, ¿sí? Está, la nave está mucho más lejos que la posición de la Tierra respecto del Sol. Entonces, si nos vamos mucho más acá con la cámara, vemos que ese desplazamiento entre ambos astros, entre Próxima Centauri y esa estrella, se amplifica mucho más. Eso es lo que observó Nuevos Horizontes. Observó estas dos estrellas desde, literalmente, otro punto de vista, a una distancia mucho más grande que la que separa la Tierra del Sol. Por ende, esa separación es mucho más grande, mucho más grande que cuando estamos observando desde nuestro planeta Tierra. Quiero ser muy claro y preciso con el concepto que hay detrás de esta experiencia. Y el primero es que las distancias existentes entre los objetos no están a escala. Es decir, mientras nos movíamos con la cámara alrededor de nuestro Sol, esa distancia entre la cámara y el Sol es muchísimo, muchísimo más pequeña que la distancia que había entre la esferita amarilla y la esferita de plastilina roja. En otras palabras, la paralaje que se pudo observar en la experiencia es muchísimo, pero muchísimo, más grande que la paralaje real. Pero sirve, en términos pedagógicos, en términos prácticos, para entender lo que es la paralaje. Ahora, cuanto más nos alejásemos, como esa distancia entre el Sol y Próxima Centauri, si bien es la estrella más cercana, es una distancia enorme. Estamos hablando de más de cuatro años luz de distancia entre ambos objetos estelares. Si nos podemos alejar bastante del Sol, mucho más de lo que la Tierra está alejada en su órbita anual, podríamos tener un paralaje realmente bastante, bastante apreciable. Eso fue lo que se logró con las naves Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes está muy lejos del Sol respecto a lo que está la Tierra. Entonces, ahora podemos comparar, podemos medir la posición de Próxima Centauri respecto del fondo de Estrellas Fijas desde dos perspectivas distintas, desde dos posiciones diferentes. Una es desde la misma Tierra. La otra es lo que se observa desde la nave Nuevos Horizontes. Así que veamos una pequeña presentación de lo que es esta misión espacial, Nuevos Horizontes, que realmente ha sido impresionante. De hecho, gracias a esta nave hemos podido descubrir el planeta Plutón por vez primera y luego vayamos a lo que ha sido el resultado extraordinario del aparalaje de Próxima Centauri tomado desde la nave Nuevos Horizontes. Vamos a analizar entonces, como dijimos, la trayectoria de la nave Nuevos Horizontes desde su despegue de la Tierra el 19 de enero de 2006 hasta el 22-23 de abril pasado, momento en que observó las estrellas Próxima Centauri y Wolf 359 obteniendo esos resultados realmente extraordinarios de las paralajes para estos dos astros. Así que, para eso vamos a utilizar un simulador del Sistema Solar, realmente muy muy lindo de la NASA, Eyes on the Solar System, ojos de la NASA en el Sistema Solar. Lo hemos usado en otros videos que hemos hecho. Fíjense que aquí está seteado ya para el 19 de enero de 2006, momento en que la nave despegó. Así que, en cuanto empecemos a acelerar el tiempo, ustedes van a ver cómo desde la Tierra, acá tenemos en el centro del Sistema Solar el Sol, tenemos la órbita de Mercurio, tenemos la órbita de Venus y tenemos la órbita de la Tierra. En cuanto comencemos a acelerar el tiempo van a ver cómo ya se empieza a ver el trayecto de la nave, nuevos horizontes. Ahí ya despegó desde la Tierra, ese es el trayecto blanco, esa ruta blanca. Esa es la nave. Ya para el 26 de abril había pasado ya la órbita de Marte. Acá tenemos, podemos girar de esta manera y observar ese plano medio en el que se mueven todos los planetas, lo que es el plano de la eclíptica. Y ustedes vean cómo ya de frente tenemos a la nave Nuevos Horizontes y aquí tenemos a Júpiter. Esta nave tenía como objetivo encontrarse con Júpiter en febrero, marzo del año 2007. Es decir al año siguiente en que fue lanzada. De hecho, si aceleramos el tiempo, vamos a acelerarlo. Ustedes van a ver justamente el encuentro entre la nave y el coloso del sistema solar, el gigante gaseoso. Pueden ver cómo va variando el tiempo. Estamos ya en noviembre de 2006. Hasta que finalmente en febrero, aproximadamente el 27 de febrero de 2007, Nuevos Horizontes se encontraba con Júpiter. Obviamente el trayecto de esta nave su objetivo principal era Plutón. Así que aceleremos el tiempo. Ya estamos en 2008. Hay nuevos horizontes atravesando la órbita de Urano en enero de 2011. Acuérdense que había despegado en 2006. La órbita de Neptuno en agosto de 2014. Y vamos a llegar a una fecha muy especial. El 14 de julio de 2015. momento de su ya famoso encuentro con Plutón. Estamos en junio. Y acá ya está Plutón. Precisamente el 14 de julio de 2015 hizo su encuentro con este planeta. Fíjense cómo Plutón, como bien sabemos, su órbita dista mucho de lo que es el plano de la eclíptica, el plano medio de los otros planetas del sistema solar. Su plano orbital está muy inclinado, por cierto, con lo que es los planos orbitales del resto de los planetas. Bien, se encontró con Plutón y prosiguió su viaje hasta encontrarse con Acorrod. Más conocido como el asteroide Última Tule. Un asteroide que lo encontró en enero de 2019. Más precisamente el primero de enero de 2019. Justamente el primer día de ese año. Era un objetivo fundamental de esta misión encontrarse con este asteroide. Uno de los principales de lo que se llama el cinturón de Kuiper. Una zona de la parte más externa de lo que es el sistema solar interior. Y hoy en día, nuevos horizontes. Vamos a poner la fecha actual. Fíjense aquí, 15 de junio de 2020. Nuevos horizontes se encuentra en esta posición. Aquí la tenemos a nuevos horizontes. Entonces, la idea de esta simulación es comparar la pequeña distancia que hay de la Tierra al Sol cuando obtenemos una paralaje. Es decir, observando una estrella ya sea desde esta posición en la órbita terrestre o desde esta posición. Es prácticamente ambas posiciones, prácticamente vamos a obtener el mismo cielo. Pero es muy distinto si obtenemos una imagen desde esta distancia. Desde esta distancia ya a miles de millones de kilómetros del Sol. Eso fue lo que hizo nuevos horizontes el pasado 22 y 23 de abril. Tomar una fotografía de la estrella más cercana a la Tierra, de la primera y de la quinta estrella más cercana a la Tierra. Tomar una fotografía desde aquí y comparar esa fotografía con una tomada de la Tierra. Y los resultados fueron la paralaje de la que estamos hablando. Básicamente el cálculo de la distancia a una estrella por el método paralaje es medir el ángulo que existe entre las direcciones de las visuales. Tanto de la Tierra como desde la nave New Horizons a la estrella en sí misma. Desde la Tierra la estrella se ve en la posición aparente B y desde la nave New Horizons la estrella se ve en la posición aparente A. Y esas líneas, esas direcciones de las visuales tienden un ángulo. Midiendo ese ángulo y sabiendo la distancia de la Tierra a la nave se puede calcular perfectamente la distancia de la Tierra a la estrella. Estos son los resultados obtenidos de la paralaje de la estrella Próxima Centauro. Obtenidos con observaciones a partir desde la Tierra y desde la nave New Horizons. La estrella Próxima Centauro se encuentra a 4,2 años luz aproximadamente. Realmente es extraordinario el resultado obtenido. Se ve claramente como cambia de posición la estrella tanto sea observada desde la Tierra como desde la nave espacial. Y estos son los resultados de la paralaje para la estrella Wolf 359. Una estrella que está un poquito más lejos que Próxima Centauro es una estrella que está a 7,8 años luz. Antes de despedirnos queremos hacerles llegar un agradecimiento muy especial al doctor Guillermo Bosch y a las doctoras Silvina de Biasi y María Laura Fernández. Especialistas ellas en astrometría porque nos han brindado una información más que interesante respecto de todo este resultado. Por supuesto que si les gustó el video déjennos un me gusta, un like, suscríbanse al canal, activen la campanita porque de esa manera les va a llegar cada vez que subamos un video el aviso de que hay nuevo material. Dejen comentarios en nuestra caja de comentarios así los podemos responder. Y bueno por supuesto muchísimas gracias por acompañarnos en este trabajo que estamos haciendo desde aquí desde nuestro canal. Chau y hasta la próxima. Chau y hasta la próxima.